El balance positivo, salió más o menos todo como se esperaba, bueno, y haciéndole como siempre frente a esta pandemia, con la bioseguridad y todo esto, ¿viste? Bien, remarcar eso, ha sido importante porque la cantidad, si bien ha sido con cupo, con aforo y lo demás, ha sido importante de chicos, ¿no? Sí, la cantidad de chicos se mantuvo, por ahí algunos, bueno, se han ido, se han agregado chicos, pero eso fue lo más positivo de todo, siempre tuvimos una buena cantidad, un buen número. Recordar cuáles eran las actividades que propusieron este verano ustedes acá. Se hicieron desde todo tipo, juegos de, bueno, se implementó lo que son los juegos de agua, después talleres de manualidades, talleres deportivos, iniciación al deporte, de distinto deporte, ¿no? Bueno, y ahora, hoy va a ser, es el día del cierre, digamos, y ya me imagino que planificando lo que va a ser el resto del año, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que vamos a seguir enmarcados en pandemia. Sí, hoy, bueno, es el día del cierre. Por suerte nos acompañó un poco el clima hoy. Y sí, ya tenemos planificado un par de ideas que espero que se puedan llevar a cabo, ¿no? Haciéndole frente a esta pandemia. Hay de todo, hay... Vamos a tratar de seguir haciendo con talleres de iniciación al deporte, porque, bueno, los chicos lo piden. Se va a cerrar hoy el taller deportivo recreativo, pero los chicos están preguntando qué más va a haber. ¿Y cómo ha sido la repercusión medida en lo que opinan los papás? No, por suerte los padres nos apoyaron. Y en cuanto a las medidas, las han respetado hasta ellos mismos. Los chiques siempre vinieron con barbijo, respetando las medidas de seguridad. Se trabajó en grupos, los padres lo entendieron. Hoy fue el único día, por ahí, bueno, vamos a hacer algo un poquito más masivo, porque es el último día, y para compartir todo juntos, ¿no? Indudablemente hay una necesidad de esto, ¿no? Porque, bueno, iba a estar ausente la escuela de verano, tal como la conocemos, pero hacía falta un tipo de actividad. Sí, hacía falta. Los chicos, los vecinos, los padres, te lo pedían. Y, bueno, como se ve que va a venir el año, lo van a seguir pidiendo. Y es algo muy importante para los chicos, ¿no? Estar en movimiento, estar en contacto con otros nenes. Eso, sí. Bueno, vemos que va a haber, aparte de juegos de agua, y que alguna vez amostramos y todo, una meriendita, como siempre, ¿no? Sí, hoy se hizo una merienda, y hoy también tenemos, bueno, una especie de festejo al cierre de la escuelita de verano, donde vamos a compartir con los chicos gaseosa y demás cosas.